Hola, muy buenas tardes para todos. Si ustedes, papás de chicos en edad escolar y los manda a la escuela en los transportes, bueno, tenga en cuenta que esta vez tendrá que pagar más por el servicio de transportes escolares que pasará de 750 pesos a 980. Esta será la tarifa a partir de ahora, lo determinaron en una reunión de comisión los propietarios de estos vehículos. Y también hoy vamos a hablar de esta decisión del juez federal Claudio Bonadio, que procesó al actual gobernador de la provincia, Juan Manzur, al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y a Daniel Golán, actual ministro de Salud de la Nación, en una causa por presuntas irregularidades en la licitación del plan CUNITA. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias.